hola un saludo para todos que alegría volvernos a encontrar en este espacio vamos a retomar un poco lo que veníamos hablando acerca de que la familia es una construcción y vamos a profundizar en una cita bíblica es el salmo 127 1 y dice si dios no edifica la casa en vano trabajan los constructores si es que cuantos de verdad no soñamos con tener un hogar maravilloso un hogar feliz donde se respire la fragancia del amor y la armonía y ponemos nuestro mayor empeño nuestro mayor esfuerzo en que las cosas salgan bien y a veces terminamos cansados o frustrados estallamos algunos porque es residencia aguantamos y tratamos de hacer todo lo posible porque las cosas funcionarán otros terminan entrando en depresión porque las cosas no salieron como quisieron y es que nos hemos olvidado de la fuerza mayor que es la fuerza de dios pues que de dios viene el amor alegría la paz la paciencia la fidelidad el dominio propio lo maravilloso de todo esto es que dios no sólo es el constructor de nuestra familia sino de cada uno de nosotros cuando permitimos que entre a nuestro interior así todas nuestras acciones reflejarán su amor recordemos que el apocalipsis dice eme aquí estoy a la puerta y llamo yo creo que hoy es la oportunidad para que abramos la puerta de nuestro corazón y le digamos señor ven habitar en mi corazón ven habitar en mi vida ven señor a darme la fuerza que necesito para continuar construyendo mi familia bueno entonces yo creo que es un desafío es un llamado a la oración dios los bendiga y qué alegría pues estar con ustedes